Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a reseñar la figura de The Deadpool de la versión Spider-Man Retro Bueno amigos antes de reseñar a nuestro querido amigo Matt Murdock de la versión Retro de Spider-Man Y sacarlo del empaque para ver sus articulaciones, vamos a echarles un vistazo rápido a lo que es la caja En la parte de enfrente tenemos lo que viene siendo el decorado del empaque de The Deadpool Trae la versión toda esta vintage que trae Spider-Man de esta serie famosa y popular de los 90's Vemos este traje de The Deadpool Aquí en la parte de atrás también vemos lo que compone la serie Trae Spider-Man, trae a Electro, trae a Peter Parker, el Duende Verde y Gwen Stacy Aquí en la descripción que nos deja Hasbro acerca de este personaje de Daredevil Es, aunque es ciego Matt Murdock tiene el coraje y los sentidos sobre humanos del superhéroe Daredevil A simple vista es una figura sencilla, básica, que tiene algunos accesorios Como son dos, como el par de manos, unos brazaletes y el juego de bastoncitos Y una cabeza intercambiable Pero más allá de otra cosa no tiene, solo tiene esta parte sencilla No es tan lujosa o tan llena de accesorios como uno quisiera que tuviera el personaje Está bien para hacer una versión nueva de la versión reto Yo tengo un Daredevil pero es la versión de la San Diego Comic Con Inspirada en la serie de los Defenders Más adelantito se los voy a enseñar Para que comparemos ese Daredevil con esa versión Pero por el momento vamos a sacar a nuestro amigo Daredevil del empaque Para detallarlo un poquito más y ver sus articulaciones Así que qué les parece si con un chasquido vamos allá Bueno, ahí tenemos a nuestro querido amigo Matt Murdock Fuera del empaque como podrán ver Trae el juego de las manos, las varillas, una cabeza intercambiable y sus brazaletes Viendo aquí a esta figura está increíble Tiene un muy buen acabado Un acabado que nunca le había visto a Matt Murdock El personaje de Daredevil Sinceramente ese personaje yo no me acuerdo haberlo visto Me acuerdo haber visto la serie de Spider-Man de los 90 Pero yo tendría alrededor de unos 6, 7 años Entonces no recuerdo muy bien Bueno, mi cerebro no registra haber visto este Daredevil Me acuerdo haber visto a Daredevil pero con su traje clásico En esta versión no Si saben en qué capítulo aparece Por favor déjenlo en los comentarios Y voy a checar aquel capítulo Que me digan en qué episodio aparece Pero yo no recuerdo haberlo visto Pero está increíble este Daredevil Nunca había visto a este personaje así Con ese traje, con esta armadura Se me hace increíble De hecho se me figura a Robocop Está genial, no había visto a Daredevil Yo cuando escucho a Daredevil Enseguida mi cerebro asocia a Daredevil Pero de los cómics Con su traje así como Mayun Pero ver ese Daredevil Lo hace como más imponente Más único Está increíble ese Daredevil Lo que tiene el Daredevil en este Pues es sencillo Su movimiento hacia delante del pecho Los brazos Las piernas El giro de la cabeza El giro hacia arriba y abajo Un poquito de movimiento de cuello Movimiento aquí en la cintura Las piernas Los tobillos Tiene bastantito juego Este Daredevil Un poquito aquí duro Tiene bastantito juego Este Daredevil Sus manos Pueden girar Doblan Está muy bien la figura Algunos Marvel Legends Que a mí no me gustan Son aquellos Marvel Legends Que solo tienen un movimiento Así que es el Capitán América digno No sé como que Siento que le resta un poquito De este Movilidad A la figura Siento que Te voy a hacer un poquito más Así como este tipo Este tipo de Articulaciones Me gustan las figuras Que deben Siento que deben tener Todas las figuras Este articulación Y no eso Porque se solo limita Arriba y abajo Arriba y abajo Cuando en realidad Nosotros como seres humanos Hacemos así Hacemos así Más que nada Este movimiento Entonces Casi no me gustan Esas figuras Pero esta está bien Está increíble Y esta versión De este Daredevil Me gusta mucho La versión 290 Nunca había visto yo Esta versión Como tal También estaba La de la serie De Netflix Que es el que Yo tengo Es el único Este Figura de Daredevil Que yo tengo como tal No tengo las versiones clásicas Solo tengo La versión de Netflix Que era la primera Que yo conseguí Y ahorita tengo esta Entonces Vamos a comparar A este Y a El Daredevil De Netflix Ahí está Para que veamos Las similitudes O algunos Parecidos Que tenga esta figura De San Diego Comic Con Con esta Que salió De la Wave explosiva De la versión De Spider-Man Red El molde Es prácticamente Lo mismo Lo único que cambió Pues fue toda la estética Todo el diseño Esta es como una armadura Y esta Pues está inspirada En la versión De la serie De Netflix Si les Cabe O se ponen Las cabezas En ambas figuras Si me di la oportunidad Hace unos minutos De corroborar Si le entra Esta cabeza Desenmascarada De la versión De Netflix A esta versión Retro Y si le cabe Un poquito De presión Pero si entra Nada más que Se ve como que Muy hombro Como que tiene mucho hombro Este Daredevil Y en el otro En esta versión De esta cabecita Que tiene El Daredevil Esta Le entra Muy poca La cabeza De hecho Casi No entra No entra Nada Bueno En conclusión La figura De Daredevil De esta versión Retro Pues Siento Que va a cumplir Las expectativas De A las personas Que le guste Esta versión Del personaje Si esta versión Del personaje No es de tu agrado Pues tal vez No cumpla Con tus expectativas Y se ve algo limitada Pero Para los que les gusta Esta versión Pues Estarán satisfechos Y no le No les importará Algunos defectos Que tengan Para mí En lo particular Y en mi opinión Yo no conocía Esta versión Del personaje Con su armadura Entonces Como no conocía Esta versión Para mí fue algo Innovador Algo nuevo Diferente En Daredevil No era el Daredevil Clásico No es que no me guste El Daredevil clásico Me gusta el Daredevil clásico Pero esta versión Está padre Está más actualizada Está más cool Y de verdad Yo me quedo con esta Bueno Por mi parte Es todo Antes de irnos Por favor Regálenos un like Y suscríbete al canal Y activa la campanita De notificaciones Para que te notifiquen Cada que subamos Un nuevo video También puedes Síguenos En nuestras redes sociales Instagram Y Facebook Cuídense Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!